Hola, soy Juan Facundo Miguel, vivo en Mar del Plata y vine a Canala exclusivamente para mostrar mis fotos. La fotografía es mi pasión desde hace mucho tiempo. Tengo predilección por el paisaje urbano nocturno porque creo que es ahí donde se encuentra el verdadero reto de un fotógrafo, donde realmente mide su capacidad en el manejo de la cámara. Por general me manejo con una especie de molde, un ISO 200, un f22 o 25 o 29 y 30 segundos o más de exposición. Prefiero no usar programas de edición porque pienso que la fotografía debe presentarse tal cual como sale de la cámara. Con esta foto pienso que hay que tener un poco de suerte para captar un rayo. En ese momento no contaba con mando de distancia para la cámara, así que era cuestión de poner el trípode con la cámara en la tormenta, apretar el botón y esperar a que caiga un rayo. Es una forma como pescar un rayo, uno pesca el rayo. Y es una de las fotos que más me representa y más me gusta. Si les gustaron mis obras pueden buscarme en Flickr y en Instagram. Agradezco a Canela por dejarme mostrar mis fotos e invito a otros artistas a sumarse a mostrarnos tu arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.